Muy bien gente, bueno estamos aquí de nuevo A ver, a ver, a ver, a ver Vale, en teoría esto ya está en marcha Vamos a darle que hay otro ruedito No sé si hay algo más aquí la verdad, o sea me resulta extraño Que lleguemos aquí y no haya ninguna maldita puerta Que haya ningún sitio, voy a pegar golpes por ahí Que no continúe el camino, ¿no? Si no nos toca ir a las catacumbas El problema de las catacumbas es que no tengo ningún arma Ningún arma bendita ¿Qué es? ¿Ilusión delante? Los cojones, chaval Es que tiene toda la pinta, ¿eh? De que alguna de estas es falsa O hay una puerta secreta o algo, tío Es que no descubro ninguna, tío Ninguna maldita puerta secreta Hay otra señal que es la de antes Que también es mentira, o sea que Oh, tío No hay nada Así que nos vamos de aquí Nos vamos a las catacumbas Pero las catacumbas Bastante probable que pille Me va a costar bastante matar los esqueletos De los cojones Porque no tengo arma de Arma de bendita Una arma bendita Y por aquí por... Esto es la entrada, ¿no? Vale Sin sentido delante Vale Y por aquí volvemos Adelante, ¿no? Vale Está el trono ese raro Y ya no hay nada más, tío Esto por aquí Esto por ahí El trono no se puede subir Pues nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo por ahí? ¿El qué? No lo sé Aguadense Puerta secreta Vale Pues nos vamos Señales más raras Que pone la peña por aquí Pura suerte Urra por cortar Vale Vale Viajamos Viajamos Foso de huecos, ¿no? Foso de huecos Pero bueno Primero vamos a Santuario Me voy a subir otra vez La vida Y vamos a aprender Otro hechizo Tengo otro hueco de hechizo Vale Sube a nivel Por favor Vale Sube bastante, ¿eh? La vida Cada vez que nos subimos Mirad la vida Por si es que tengo ya casi Casi Un cuarto más seguro Casi el doble Por no decirlo Al prender conjuro Tenemos un huequito más Que nos va a venir bien ¡Wow! ¿Y esto? Dispiación Esto es un milagro De los malvados, ¿no? Llama más la atención De los enemigos ¿Para qué quiero ir a eso? ¿Pirumancia? ¿Pirumancia, tío? Esto es una pirumancia Sí, sí Vale Distrae a los enemigos Con un sonido lejano Embajara el ruido Y reduce el daño De caída Este me puede Ir bien No sé Que si no Sería ponerme otra flecha De alma ¿Y para qué? O el escudo mágico Pero no Vale Viajamos Al foso de huecos Este Foso de huecos Me quedé solita Esperaré aquí A que vuelva a machacar Si estoy aquí Si estoy aquí Vale Vale, vale, vale Está funcionando, ¿no? Bueno, bueno Se ha vuelto loco Está dando vuelta aquí A lo loco Vale, ya estoy Ya estoy Vale ¿Era aquí, tío? Espérate porque Aquí no es, tío Aquí no es He rayado el sitio Viajamos, viajamos Es aquí, tío Vigilantes del abismo Ya estaba cantando Y todo ¿Qué cantabas? Vale, va Vale Torreo de Farron Por aquí Me está llamando El pesado De Japón Llevará una viciada Aquí Tentacular Vale ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos No, enganchado ¿Qué te va a decir? Cuando matas A los de la catedral oscura Tío El jefe Ahí no hay nada más, tío Catedral oscura ¿Cuál es la catedral oscura? Que salen muchos Muchos Sí, ahí hay un set Que te da el tío Cuando lo matas De ahí ya hay que irse, ¿no? No hay nada más Sí Ahí te tienes que ir A las catacumbas Sí, sí A eso voy Vale, pues nada Pues ahí estoy Acabamos de llegar A las catacumbas Yo estoy en el penúltimo Y esto es infumable, tío ¿El penúltimo Vox del juego ya? No, a ver Me quedan los opcionales Me queda este Y el último Y luego todos los opcionales Esos que se pueden hacer Pero como historia principal Este es el último Y esto es infumable, nada Vale Es el bogema se me está Entragantando, ¿eh? Sí Así que te mata de un golpe, tío Como falles Una hostia en todo el combate Te mata, tío Es muy harto, ¿sabes? Encima es un tío Que te pega muy rápido Se mueve muy rápido Lo tiene todo, tío Vale, perfecto Pues voy a ver, tío Por las catacumbas A ver qué tal A ver este loco ¿Qué quiere? Pillar, ¿no? Bueno, bueno, bueno Ya viene rodando El tío pesado Me voy a poner esta Joder Pillo, pillo, pillo Pillo Sagrada, tope Vale, pillado Y me clava en el suelo otra vez Nalo Que asco de personaje Me cago en su puta madre Nalo Es que es un rayote Encima del boss Tiene un bicho que hay random por ahí Que no le puedes pegar de ninguna manera Y te tira o bolas de fuego O rayos láser O cosas así Rayos láser, espectacular Sí, sí, sí Tío, ¿qué te voy a decir? Aquí en las catacumbas No sé por qué Me salen señales de invocación de peña Y cuando intento invocarlas Siempre me fallan, tío Sí, pero ¿por qué te salen? ¿Por qué te salen en amarillo o en morado? No, me salen normal Me salen las normales o en amarillo Yo creo que la peña que sale en amarillo Son los que se han pasado el juego Ya Que son los que están No Las normales son las blancas, ¿vale? Y los que salen en amarillo Son los Los del pacto del sol Y los que salen en rojo y en morado En rojo y en morado Son para pelear Son para P.O.V.P ¿Y en morado también? Sí Tío, este del boss este ya Al final me va a gastar las armas Nano Me va a poner muy fuerte Y lo va a matar ¿Por qué pillas, tío? Puto arqueo de mierda Es que Le voy a disparar al tonto ese Del arquero Se van a levantar los de detrás Y me van a crujir Vale Esto es que ¿Por qué no se levanta? ¿Me está esperando a que pase o qué? El otro día me caí ahí Creo que fue mejor Ay, mierda, no Mierda, no he visto el golpe venir Mierda Joder, Nano Me cago en la puta ¿Te has pillado? Ya, muerto, no Si te he matado un golpe Ya te lo he dicho Como el dragón del dos Sí, como el dragón del dos Sí, como el dragón del dos Pero es que este es un bicho Que va con un escudo Y un arma que te pega desde cuenca O sea, no te puedes parar mucho de él Y no para de moverse sin parar O sea, los combos Como no tiene habilidades Pues te lo suelta todo random Y como no te aprendas cada golpe Como es, suerte Le va a este pesadillo Esto es muy infumable, Nano Y con ayuda no quiero Porque he aprobado dos veces con ayuda, Nano Me he estado pegando yo con el bicho Yo solo Y el otro desde lejos pegándole Nano Se ha girado Le ha pegado dos hostias al otro Y lo ha matado Y luego el boss tiene el doble de vida Y me cuesta mil matarla Así que He decidido que me lo hago yo solo Si o si Al final ¿Hay NPC para invocar? No lo sé Pero Si ayer Si dos veces lo deja un toque, Nano Me ha matado el a un toque Que lo escupí y lo mataba ¿Sabes? O sea, la barra me chereía A un escupitajo, Nano Y no lo conseguía matar Y ahí Pillo, pillo, pillo Pillo Ayer ya ni jugué, Nano Ayer ya iba con una depresión Es que escucha que Me está atragantando Que llevo tres días con el puto boss este Ya, eh ¿Tú te hiciste un arma de ¿Hiciste un arma bendita Para venir a las cartas de tumbas o qué? ¿Una arma bendita? Si Para que no resuciten los esqueletos No Mira, viniste a pelo, ¿no? Con lo que tenías A pelo A pelo y pala A pelo y pluma Ven aquí Va, manicón Que eres un maricón de mierda Creo que quiero es una hoguera, tío Quiero una hoguera aquí en las catacumbas No, pues ahí en las catacumbas no busco mucha Hay una en todas las catacumbas Pero con trampa me cago en su vieja, chaval Que susto me ha pegado, tío ¿Dónde está? ¿El que sale de la cárcel? No, no, no Una trampa, tío Que te tira flechas de fuego Ah, vale Vamos por aquí, a ver Ah, vale Esto se abre por aquí Va, soldado anónima Hostia, aquí sí que había una pared secreta Que la descubrí el otro día Hombre, vamos a bajar Que no me acuerdo Por aquí, claro Por aquí no la voy a ver Tengo que tirarme por el otro lado Pero era aquí, tío Estoy seguro Por aquí está el loco ese que me mató No me lo he comido Porque Dios no ha querido, ¿sabes? No, no Dios no ha querido No Te quiero ver Ya tiene este boss Dios no ha querido Esto es muy informable A ver, ¿qué comentáis por aquí? Acaba de caer un rayo Machaca, mire mi suerte He retrocedido cinco veces A un Magneton con roca fila Vaya tela No, no, no ¿Pero por qué me he pegado desde ahí? Si no me puede pegar, no, no Es que me cago en tu puta madre Tú sí Ah, en Hax Ya te crujió otra vez, ¿no? Sí, claro Te está poniendo frío filipino Si me habrá matado más de cien veces ya Vaya tela Pero que te mata con un golpe, tío Mira, cuando empiezas a combate y te rayes Y no escribes como Dios manda, pues muerto Sí, sí, sí Que es que es un boss de Fallas el esquivio, no lo metes en el tiempo que toca Y han muerto Bueno, 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 bueno ¿Este loco? Tú ahora te cruzarás con bosses difíciles En breve Yo por el momento estaba pensando Bueno, bueno, bueno Ese lo he hecho a la primera, ¿eh? El otro El de la catedral Me mata, tío Yo flipo con este pavo, no, no Este sí que me cruje, tío Pero si es que muero 10 millones de veces más por los tíos hate por ahí Que por los bosses, tío Yo por ahora no había visto ningún boss así difícil Pero antes de llegar a este Vas a llegar a dos o tres que se te van a traslantar Ya veré, pues ya No, 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 ya te lo digo yo ¿Tú no has visto de la cinemática la pava esa super alta? No ¿El boss ese que es una pava super alta? ¿Cómo que no la has visto, cabrón? Que va medio acachado No lo sé, tío Si es que no he visto nada Para no spoilearme Coño, los trailers que salían Salía una pava medio acachada con una Con una espada Con una espada nano Son los vídeos que se han visto, tío Los únicos que se han visto Yo solo he visto un trailer Pues esa pava cuando la veas vas a acordarte de mí Mira, aquí hay una invocación, ¿vale? Le doy y pone No se ha podido invocar al espectro, tío No entiendo por qué me pasas a mí Los NPCs, los NPCs como se supone que salen Yo es que ya ni me acuerdo Los NPCs salen en blanco también, ¿no? Si no me equivoco En blanco Es que yo no quiero llamar a nadie, no, no Por eso le llamo a alguien, tío Es que un boss tiene el doble de vida, tío Y no es un boss que entre dos personas Lo puedas marear, ¿sabes? Los ataques son zonales O sea, mete pa'lante y pa' atrás Con un ataque ¿Cuántos frascos tienes? Ya Tengo 6, 7, 8 y 9 11, 7, tengo yo 11, 7 ¿Cómo 11, 7? ¿Pero tienes magia ahora? Yo magia nunca he tenido, cabrón Entonces ¿Para qué gastas los azules? Yo los azules para nada ¿Y tienes 11, 7? Sí ¿Para qué quieres los azules entonces, tío? Los azules Ah, vale, vale A más 7 A más 7, cabrón Claro, claro 11 a más 7, he dicho Joder Había entendido 11 más 7 Más 7 azules, entendía, ¿sabes? Oye, ¿para qué quieres los azules, cabrón? Pues eso te estoy preguntando Es que hijo de puta, nano Es que hijo de puta No me ha matado, pero Bueno, bueno, bueno No, no Me caigo, joder Qué asco que me da Mierda esta, tío No, nano Es que ese golpe ¿Por qué no me alejo, nano? ¿Por qué soy subnormal Y le pego? ¿Por qué? Si sabes que te va a matar, nano ¿Por qué? Si sabes cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Ha tomado por culo, nano Voy a reventar un arma Y voy a poner todo a fuerza A ver cuánto me dan por un arma De un jefe A ver Voy a poner mucha fuerza Y ha tomado por culo La arma del diácono Sacino El dios Cuidante Guay, ¿por cuál es? Por la que me van a dar, nano Guay, espérate Tengo que guiar más Para reventar al saco, tío ¿A poner pepino? Si yo no sabía, nano Y me he puesto lo del santuario Ahí a poner En lo de las sillas Los cuerpos de cada tío Y los tengo todos Menos uno Que es el último Ni me había dado ni cuenta Y los habías visto, ¿no? No A ver, sí que había visto Que se ponían ahí Pero como no me habían pedido Nada aún de ponerlo Ni nada Digo, paso de ponerlo Y al otro día Sin querer puse uno Y digo, pues los pongo ya todos Ya tengo por culo 10.000 armas por aquí Otras 15.000 por aquí Yo puse uno El de los dos Sí que lo puse enseguida Pero es que Yo creo que te los tiene que pedir Para poner, ¿no? O los pones ahí A la venga Me acabo de poner Con 60.000 armas Así Reventando solo una mierda De esas Aún no he reventado Ninguna de jefe Voy a quitar El arco de aquí Fuerza, fuerza Solo quiero fuerza Solo quiero fuerza Guapa Dame fuerza Que quiero meter Castañas como papi Solo eso, nano No, es que no me sirve de nada, tío Este tío Este tío No hay manera de matarlo, tío Hay que ir Pero es que no sé quién es Un bicho cualquiera Que rueda, tío Uno que rueda El de los que se hacen invisible Uno que me mete sangrado Que flipas Pero es uno de los que rueda No, es uno que esquiva Que flipas Y mete sangrado No, no es de los que rueda Eso es otro Y tira Este tira cosas Es en plan asesino O algo así, tío Hice una burrada, tío Ahora Me estoy subiendo la arma, nano Porque es que 216 pegáis a la arma A una mano Me da miedo los fantasmas Los fantasmas No, me da miedo el tío Ese pesado, nano Que me mata todo el rato Dente izquierda Bueno, bueno, bueno Se escucha a alguien Ah, eso es tuyo Ah, aquí está La puerta secreta Si, no Puertas secretas ¿Cuántas has visto? Yo he visto ya millones Hay muchas, ¿eh? Yo, esta de aquí La descubrí porque me caí No, hay muchísimas, ¿eh? ¡Uep! ¿Dónde está este, tío? Yo he encontrado muchísimas Hasta atrás, ¿cá? De hecho, has subido Has subido por la Por la torre esa Que luego vas por un camino Que es invisible, ¿no? ¿O eso me lo has hecho? No ¿No? Es que lo tendrías que haber hecho, creo yo Y eso lo descubrí Porque digo Hostia, nano Hay un camino para allá Y hay una hoguera, nano Yo me voy a subir No, no, no sé de qué me habla No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas ¿Tú no has matado a un pavo Que está en una iglesia Que es un bosque El fase 2 Se pone con dos armas Y hace copias? No Pues vale, entonces nada Como si no te hubiera dicho Nada, nano Demasiado tarde Te me lo has dicho Ya, pero da igual No sabes lo que hace, ¿no? Bueno, por lo menos Te meto más ahora Rojo Karthus ¿Qué coño es eso? Para meterse en grado, ¿no? Creo que es Ojo, ojo, ojo Este tío Bueno, 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 bueno Uf, chaval Rapal Vamos No, no, no Perfecto, perfecto, perfecto Fragmento de titanita, tío Pero quiero fragmentos grandes de titanita No, 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 no Tengo a pálida Prueba de la victoria del invasor Frente a la fricción de las aguas Tengo un fragmento grande de titanita Vale, vamos para adelante A ver Joder, ese golpe Siempre me lo tienes que colar en la puta boca, cabrón Cuidado con algo, ¿qué? A ver Cuidado con algo notable Cuidado con roca ¿Sería me van a tirar una roca? Ay, que cae una roca Qué malvado, chaval Que hay una roca por ahí, hombre No me fío, no me fío un pera Puede ir para arriba igualmente primero Tiene pinta de ser bastante grande Estos tíos se van a levantar Estos tíos se van a levantar Está claro Bueno, bueno, bueno Chapellen aquí, ¿no? Bueno, 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 bueno A la otra mano me podría poner un arma, ¿no? Otro tío ¿Cuántos esqueletos hay? Me cago en la leche La cago, la cago Ya, calla, calla Se lo voy a poner a tiempo, ¿eh? Que yo no hubiera caído con esto, tío Ojo, ojo Mira esto Me parto el culo, chaval Mira el esqueleto Estoy jugando al corro de la patata Con los que reviven sin parar Ven, tonto, ven Cuidado Me parto el culo, tío A ver, a ver, a ver si un escudo Como pongo al jet de este Ya me mandaría Con dos armas a dos manos No, yo creo que tengo que meterle más O por lo menos meterle más golpes Va, tontín Ven aquí, va Vamos a hablar tú y yo Hola ¿Qué dice mi colega? Hola, hola ¿Qué es eso? Ahí hay algo, chaval Ah, pegame, muerto de hambre Fragmentos de titanita normales, tío Que me deis fragmentos grandes, por Dios Quiero ver fragmentos grandes de titanita Ah, fin de puta No No, me la cuelas Porque soy mejor que tú Vamos, que ya le he quitado un cuarto de vida Tío, esto es enorme, ¿no? Picho, 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 picho Una leche, chaval Me tiro yo Vale, vale, vale ¿Qué pasa, tío? Vaya recibimiento Ojo, me han dado la titanita Igual porque se ha suicidado el bicho Mata de musgo De rojo sangre Vale ¿Dónde están, tío? De los arqueros, de los huevos No los veo Aquí no hay nada Hay un hueco para caerte al inframundo Por aquí no hay nada, ¿no? Vale Pues nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Voy para arriba No, 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 no Está un toque Lo he cargado ¿Te has cargado? Sí, por fin, nano, sí Dios mío Porque tiene mi poder Ha caído, tío Ha caído Pues está detecido por mi poder, chaval Si no es imposible Tres días Tres días Tres días Nano, lo he conseguido, bastardo Madre mía, pues si no hay descripciones aquí de la peña De... Lo has conseguido, tío Eres el puto amo Y hoguera Y hoguera, y hoguera nada más matar al boss, nano Oh Me gusta Me gusta, eh Sí, sí, ya hablaré Ya me contarás, ya me contarás cuando llegue esto Ah, vale He vuelto a lo de antes, tío Por ahí se vuelve a la parte de antes Vale, vale Por ahí ya me lo he recorrido todo Toca venir por aquí 80.000 almas, nano Yo creo que voy a ir a gastarlas Antes de morir Que sabemos lo que pasa siempre Sí, sí Hasta, hasta Sí, porque es que siempre me engares después de matar un boss a alguien, nano O sea Y siempre me enganchan por detrás, nano Cuando me estoy pegando con algún bichado Gordo Así que Vamos a ponernos ¿Tú qué te estás subiendo? Yo ahora me he subido un poco de vida, tío Porque no tenía nada de vida Yo tengo vitalidad al 20 Resistencia al 20 Vigor al 21 Fuerza al 26 Y destreza al 20 Me estoy subiendo eso La vitalidad me la voy a subir hasta el 30 Y ya la paso Y resistencia un poquito más Para que alma aguante cuando me pille la alma tocha Y el vigor me lo subió por el peso más Más que nada Y no, ni me lo subiría Vale, a ver, me tengo que ir por aquí Aquí se ve que cae una roca Por los comentarios Corre, 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 corre ¡Vamos! 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 Vale Vale, me he salvado Me he salvado Hostia, que vuelve la roca Pero que le eches Que va para arriba y para abajo ¿Tú cómo te comes eso, tío? Sí, sí Sube y baja Tienes que bajar Tienes que bajar por los huecos Tienes que bajar por los huequecillos, tío ¿Ya tienes mi arma o no la tienes? Esta que te hice yo No, no la tengo aún creo Pero da igual No voy a usar esa arma No es que yo no seré vuelvo a vuelvo Ya, ya, ya Pero esa arma es la polla popella, ¿no? Hombre, escucha Pues yo me pondría la que yo llevo de normal Yo esa no me la pongo Porque no la quiero gastar aún Pero la que yo llevo ahora de hielo La que te dan esa del bicho Sí Esa es la polla Esa es la que llevo todo el juego, ¿eh? No, me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar ¡Corre! Yo esa es la que llevo todo el juego ¡Chavala! ¡No huele a leche! Tú verás Está encojonado vivo, tío En serio, tío ¿Esta roca qué le pasa? ¿No? Que está tan loca Para arriba y para abajo, tío Bueno, va Bueno, va No me lo creo ¿Y aquí hay algo o qué? He pasado de aquí, tío Ah, vale, vale, vale ¡Uuuh! ¡Una hoguera! He visto la hoguera He visto la hoguera Dime que la bola no viene hacia aquí Vale, vale Sí A la hoguera no, a la hoguera no A la hoguera no Ah, hostia Aquí hay una palanca rota, tío Para entrar a la hoguera, tío Pues nada Tiramos pa'lante Bueno, talicante, tío Bueno, bueno, bueno Has visto una hoguera y te has quedado con las ganas, eh Pues eso pasa siempre ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es ser ojeleto, tío? ¿Qué mierdas esa? Gua, va ¿Qué pasa de ti, tío? ¿Qué pasa de ti, tío? Me cago en tu vieja La belleja Escucha ¿Has visto que cuando te invades no te lo dicen, no? Últimamente No, eso es que hay una opción De que no te avisan, ¿sabes? ¿Y cuál es esa opción? No sé si es con un pacto Es con un pacto, creo Hay un pacto que no avisa cuando te invaden Hostia, dos hogueras seguidas, ¿no, eh? Dos hogueras seguidas, ¿sabes? ¿El qué? Dos hogueras seguidas, tío ¿Dos hogueras? Eso es más rollo, eh ¿Por qué algo hay por ahí? Otro tío de esos, nano El boss ya no puede ser, nano El último boss no puede ser Vamos a jugar a lo primero, tío Espadas gemelas de gotas A ver, ¿qué es esto? Que no me tiene mierda, tío Ojo, 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 con las dos espaditas estas, ¿eh? Pero, 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 pero Aquí, esto pinta raro Alerta Hostias, pasa Las dos espadas Con lo de cubrite Hacen barrido ¿Sabes? O sea, cidas en círculos Con las espadas Que guapo, nano O sea, para matar el móvil Están muy frescas, ¿eh? Sale mierda de estas De los harras, tío Esto de mierda La hoguera esta Está dando una puerta secreta, ¿o qué? Joder, tío Estoy pillando No me quedan estos, tío No me jodan Anillo de cartus, ¿eh? Anillo de cartus Pónete que viene el portador al rodar Mira, el anillo que te ocultas al rodar, tío Ya lo tienes Claro, pero eso te va bien para ti Que eres de destreza Que bueno, a mí tampoco me viene mal ¿Hola? Pero bueno, en un principio no lo quiero ¿Hola? ¿Este qué hace aquí, nano? Pues nada, voy a palmar No tengo vida, tío No me queda vida No me quedan estos Y no sé dónde está el puto camino de la hoguera Pero no tiene que estar lejos Aquí hay una trampa La estoy viendo ya No me hacía falta ni el cartel Guau, chaval Y aquí hay un tío Con un pedazo de espada enorme Tío, ¿dónde está la entrada de la hoguera, tío? ¿En serio no está en un sitio secreto o algo? ¿En una puerta secreta? Que no Guau, este tío me va por el fino, ¿eh? Escucha Yo los personajes que más odio del juego Son los pequeñitos estos, ¿eh? Los que te caen siempre de improviso Los moglis, tío, que le digo yo Esos son unos hijos de puta, ¿eh? Bueno, no, pues no dan por culo los cabrones Pues no me han matado a mí de modo grande Sí, sí, a mí es un huevo de veces, ¿eh? Son unos cabronazos, tío Además es que como te la cuelen bien Te pegan un castañazo que te dejan tonto perdido, ¿eh? Me cago en la leche ¿Por qué no le ha hecho el backstab, tío? No explico, no, no Voy a palmar, sí, sí Hasta luego Increíble, tío Va a hacer como la falda, tío En silencio le doy y no le hace el backstab, tío Bienvenido, Mario ¿Cómo estás? Saludos Pues nada, a ver cómo le eche vuelvo ahí Con los frascos y tal Y a todo esto He visto que hay una zona para bajar Bastante interesante Por ahí Por aquí se puede bajar Lo que no sé es a dónde Pues aquí está Mario Sufriendo un poco y muriendo aquí en el Dark Souls Para variar Vale Esqueleto Pues estos esqueletos son enormes, ¿eh? Un esqueleto de gigantes, chaval Cuenta secreta, ¿dónde estás? Cuenta secreta Acaba de ver aquí un esqueleto Y de repente no está Terminen los moglis No, no, no Al ataque Los moglis, los moglis Esos Unos cabrones De mucho cuidado Hay uno que va con una espada a dos manos Que me tiene una burrada ¿Sabes cuál te digo? No Espérate Que me estoy pegando con cinco bichos a la vez Bola, bola, bola Me viene la bola, va Pues... ¿Qué bicho más? No, no Hostia, pero dan 1800 de almas, ¿eh? Pues... La bola que va para arriba, ¿eh? Espectacular, tío Me parto con la bola esta ¿Cómo puedo ir para arriba? ¿Tener la cabeza en la acera? ¿Meter la cabeza en la acera? ¿Tú qué harías? ¿La metería? ¿En la acera? Sí, no ¿Qué acera, tío? En la acera Ahí esperas ahí a saco Y si la meto En la cabeza, me pone Hostia, nano Una habitación Todo lleno de niebla, nano ¿Qué mal rollo? ¿Por qué está todo lleno de niebla, nano? ¿Me va a salir un bicharraco? ¿Me va a cagar en todo? Hostia, hostia ¿Viene otro? ¿De dónde viene el otro? ¡Mírali! ¿Qué pasa? Hostia, nano ¿Qué es eso, nano? Espérate, espérate Que me crujen todavía ¿Qué es eso, nano? Salen brazos de los ¡Ay, ay, que me muero! Que me muero Me han puesto maldiciones ¿Qué pasa, tío? Qué pesadito, ¿no? El pavo este ¡Muera ya, por Dios! Espera, espera ¿Acá hay otro? Todavía palmo, tío Ya verás Vamos, vamos, vamos Hay que se vuelva a levantar Joder Con la mierda De las granadas Estas que tiran Cosas raras, tío Vale Vamos a entrar por aquí Ya no hay nada más, ¿no? No he visto yo nada más Vamos a ver Me voy a enchufar el Ascua Más que nada Porque tengo más vida, tío En el Ascua Pero si no, siempre voy Apuradísimo de vida, tío Ahí está Guau, qué diferencia Cuidado con trampa adelante Trampa Hostia, 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 hostia Vale Antes la he visto a la primera Y ahora no me he acordado Espectacular Ese tío Pues le voy a dar Con la magia Directamente, tío Vale Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, otra vez la trampa ¿En serio? Aquí puedo Invocar a un tío A ver si ahora va Invocando a Petro Ahora sí que me va, tío Yo esto no lo entiendo Porque hay veces que me va Y hay veces que no Que me he hecho una mano, hombre A ver, mis almas Mis almas Ya estamos Ya estamos Con las mierdas esas Que no me tires La mierda esa Tío, pesado Pero de la luz solar O sea, el de los jarrones También ¿Dónde está el colega? Vale Quiero ir A la hoguerita Jo, jo, jo Y mucha peña, ¿no? De los tíos estos Vale, bien, bien, bien Este tío La pobre Este tío pilota Mola porque Va de cuerpo a cuerpo Trampa Trampa, trampa Joder Vale, vale Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Hostias, hostias La pelota, tío ¿Otra pelota? ¿Cuántas pelotas hay aquí, tío? Hola, hoguerita Vamos a enchufar la hoguera Por Dios Vale Muy No se ha podido invocar Amor Pues nada Porque ahí no hay nada, ¿no? Ahí no hay nada Bola que sube De por ahí Bueno, bueno, bueno Más ratas Más ratas Un capino Vaya telastro Uh, ratunga Enorme Es enorme, tío Maldita Es que también Estas son enormes, tío No hay nada No me jodan Los tíos de las ruedas, tío Qué asco Que me dan estos pavos Vale Tiene que lo mato Bueno, bueno, bueno Babosa Tío de la rueda Me ha dado a dar cera Quita leche Que le ha pegado Una babosa Al colega este No, no, no Pillo, pillo, pillo Pillo No, buena leche Las babosas De los huevos Vale Cuidado, cuidado, cuidado Ya estoy bien Hostia, hostia, hostia Venga las babosas Hijo de puta Nada de móvil Los huevos La gente me mata, tío Es que caen de la nada Qué suerte Vale Hay otra babosa De esas Los huevos Uy, está aquí Hay un cabellero Nano Para matarlo Y no lo veo En ningún lado Ha desaparecido Joder Qué pesadita La babosa Ahí va Queda un bicho De esos Para matarme Me cago en la leche ¿Qué? ¿Qué ves eso, tío? No me voy a contar Matando babosas estoy, tío No tengo babosas ¿Intenta, palanca? Qué asco de bicho De mierda Ojo Anillo sagrado de carto Ese tío Se le comen las babosas Que lo van a matar La babosa Hasta luego ¿En serio, tío? ¿Te mueves con la babosa? Ojo Que lo van a matar Tengo una cabla Pache le doy Qué puedo invocar Y se muere con la babosa Al ser Más inútil Del universo Joder, los bichos Esos No, los brasa Nomás, de los parios Que no nos puedo pegar ¿Qué? No hay unĞ Yo no se da El anillete ¿P испarriado tiene? No Va a ser No Es convencida Al rodar A coste de defensa No Esta es invencible cuando ruedas Pero se quita defensa Todos los maritans se llaman petona Y la salen ¿Qué pasa? Joder ¿Eso de bicho que es de miedo? ¿Eso que no es? ¿Eso que no es esto? Vale, vamos a ver Aquí hay un camino Por ahí hay un tío de esos chumbos ¿Esta noche vas a jugar o qué? Pues a lo mejor juego para ti A ver si te pones a jugar No, que... Sí, que tengo que dar caña Sí, porque yo pensaba Digo, me hago el juego nuevo con este Y no lo hacemos entero Él y yo Pero abajo que vas Ah, por cierto Me han dicho Me han pasado un vídeo Para poder invocarnos mejor y tal Sí Pero no lo probaré No tengo ni idea No sé cómo está el tema, claro Y el resaltio este con el sangrado En serio Corro de la patata Jugamos otra vez Tío, es que este pavo esquiva Que flipas, eh Tío, unos saltos Y hace unas movidas Míralo Muera ya ¡Mueras! Leche Ojo Acabo de descubrir una pared secreta Sin querer Creo Sí, sí, sí Por ahí está la otra ¿Sí? Juraría que acabo de descubrir una pared secreta Sin querer, tío Sí Muro ilusorio delante ¿Hay aquí una señal? Pues le he pegado a la pared Y lo he descubierto Sin querer, ¿sabes? Pepeando Tío, esto es enorme, nano Las catacumbas estas, eh Vamos a ver qué hay por aquí Bueno, chiquet, yo voy a cenar Vale, tío Aprovecha Ah, en un par de horas largas, 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 largas Vendré ¡Hostias! Hay otro mamón de estos Vale, tío Espero que te hayas pasado las catacumbas Y haya seguido el siguiente mapa Eh, no creo Porque me voy a ir a cenar yo también en breve Sí, pero yo voy a ver una peli con esta O sea, que no voy a ver Escucha, ¿Level? ¿Qué level tienes? No lo sé, no lo sé, tío Venga, estoy luchando por mi vida Vale Tengo Level 44 Hostia Oh, un acerí Pues se vuelve a alegrantar el hijo ¡Ut! ¡Ya, ya, ya podemos jugar juntos! ¡Y me mata, tío! ¡No me lo creo! Es que me mata de dos golpes este pavo Me cago en su vieja, tío Increíble, mancho Y ahora volver, ¿sabes? Todo el pateo Bueno, ahora estoy en la hoguera Por lo menos puedo ir a la hoguera Esa que la he activado Vale, tío Pues ya hablamos, ¿vale? Ok Vale, au Escucha, la que ya que podemos jugar Va a pasar tiempo, ¿eh? Que yo tengo un level 64 ¿64? Vale, no está bien Joder Pues subir cuesta, ¿eh? Los levels Bueno, chicas Hasta dentro un par de horas Vale, tío Hasta luego Vale Vamos a ver Vamos a ver Concentración, por favor Tengo que volver a ese sitio Todo esto, el peso Igual me puedo poner Sí Puedo poner A ver si me puedo poner una armadura Un poco más pesada, macho O algo contra hemorragia Esto me lo puedo poner Por ejemplo 61 de hemorragia Pesa 9,3 61 de hemorragia Buah, estos son mejores Pero pesan más Le restan Vale, pues la de Caballero sin nombre Esta me vale El casco igual Caballero caído Esta se me va de peso Esto me lo puedo poner Caballero sin nombre Perfecto Y esta es mejor todavía Y pesa menos Perfecto Así me puedo poner otra cosa Esto ya se me va Esto ya se me va Se va Esto ya no Vale, vale Y los guantes A lo mejor los guantes Sí Demasiado Estos Me los puedo poner Vale Toma pintas Toma pintas Espectaculares Vale A ver Hostia, si había salido en esta hoguera Solo con activarlas Salgo aquí Perfecto Podemos volver más fácil La rueda La rueda La rueda de la molde No está la rueda Voy a esperar a que vuelva La rueda que sube y baja Tío, espectacular Vamos, ruedecita Vamos, ruedecita Cuidado con las ratas Bueno, bueno Vienen todas las ratas ¡Saco, tío! ¡Saco a las ratas! Muere Esta rata gorda Pasando de ella Voy a enchufar una escua Viene, que viene, que viene Que viene Pesado, por Dios Voy a poner Me voy a dar con esto Y ahora ya no sube tanto la hemorragia Chaval Este, viene una rata Una rateja Agua, leche Tío, más pesado En serio Esa te ha dado, eh Esa te la he llevado, eh, colega Esa también En serio No le he dado Ahí viene Fuera ya Hostia, que tío Me ha pesado, por favor En serio, tío Estos tíos me dan mucho por duro Pero mucho, mucho, mucho ¿Esta señal es buena? ¡Oh! Ardorin 2 No más pintas Vamos a invocar Ardorin 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 A ver, a ver ¿Hay alguien aquí? ¡Yo! Hablar, hablar por el chat ahí Que me entero yo de quién hay por ahí Hola, Ardorin Hola, Ardorin Échame una manita Ardorin Vamos por aquí Ven Que hay un lobo de estos Y quiero coger mis almas Ahí estamos Madre mía La primera lo engancha por la espalda Increíble Vamos, vamos, vamos Ahora sí Esto, ahora sí que da gusto Y todo así Ahí hay otro Vamos a ver ¿Qué ha sido eso? Trampa mortal Se vuelve a levantar el pavo Bueno, bueno, bueno Me mata, tío De dos golpes Yo flipo con estos, tío Yo no lo entiendo esto, nano Increíble Es que no lo entiendo, tío En serio ¿Cómo me puede matar De dos putos golpes Si me estoy cubriendo encima? Me cago en su vieja la pelleja, macho Increíble, tío Es para flipar Estos putos, tío En serio Estoy cogiendo unas pastas, tío Espera, espera Me voy a aplastar Protejas ¿Tiene otra pequeña? Ahí está Protejas aquí no dan En este juego En este juego son más fáciles, tío Que los otros Ahí hay manchas de sangre también Es que Voy a volver, tío Ya viene, ya viene el tonto este Son tu cara, chaval Y ahora Vamos con la otra Vamos a ir a funcionar Antes de la estrategia Vamos, se me desmarca Constantemente Aquí, ven Voy a hacer la de antes Me da, tío Y me corta el hechizo Increíble, tío Increíble He gastado aquí Diez millones de aguas Con los tontos estos En serio, tío En serio Vamos a buscarle la espalda, tío Es que Otra cosa es que No, tío Míralo, míralo Me mata Me va a matar Este tío me mata igual, tío Es que flipo, nano Los movimientos de estos pavos Son para flipar, tío Increíble Tío, mierda, nano No está quieto, tío ¿En serio? ¿Por qué se me desmarca? El puto enemigo, por favor Puta casa ya, hostia Por lo menos estoy far... Fra, 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 fra Jabra, bling, por Dios Me cago en la leche Estoy farmeando Farmeando Por lo menos estoy farmeando, tío Las titanitas Algo es algo En su puta madre Ya lo picho esto de mierda No, no Atacarle con el hechizo este, tío Me parece lo más efectivo Estoy haciendo Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya abras tú Ya abras tú Increíble, tío Increíble Es que es increíble, tío Corre, hostia ¿Por qué tengo el musgo morado, tío? Puesto ahí Mira, tu puta casa Vale, ya van dos Avanzamos poco a poco ¡Pues no me jodas! Qué asco, tío Qué asco, ¿no? Ya estamos Ya le ha liado Muera ya, por Dios ¿Por qué no se muere, nano? ¡Aún tu vieja, nano! Me voy a dar una ducha Dice Dudublex Que te siente bien la ducha Dudublex Vale, ahí hay otro pavo Otro mamón De estos Me va a ser imposible También matar Lo voy a matar así, tío Lo voy a matar así Pues es que Atracción, es que Cómo mato ya Los mamones estos Ven aquí, ven Tío pesado Va Vale De momento esto es lo que va a mesurdefectos Sacarle al saco con el R2 Es lo que mejor me va, tío Vale, tu puta casa Quítate la mierda De mugos estos Del inventario Por Dios Eso me da igual Un momento Hay un esqueletillo Allí otro, tío Allí hay otro Vale Este lo voy a dar Cercar así En serio, tío Hay otro Pues nada Vamos con la misma Aguanta Es un puto arquero Es un puto arquero, tío Espera, espera Que me esquiva y todo Tómatelo Voy a dar Pero bien, chaval Ah, tu puta casa Fragmento de titanita Pero no es grande Que son los que quiero Madre mía Pero si ahí hay un huevo más, tío Esto se me está haciendo imposible, eh Cago en la leche A ver, si abajo por aquí Es el camino de antes No Vuelvo a lo de antes Vale Y había Uy, ¿esto? Un congresito Esto, tío Gemma oscura ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué habrá pasado aquí? No se ha podido Algo ha pasado, tío Y no viene la rueda ya Qué cosa más rara, ¿no? Este camino Eh, eh, eh Rata, rata Rata inmunda Rasa Almas, tío Ya no dan Ya no dan ajuas como antes, tío Quedaban humanidades A ver ¿Qué pasa aquí? Tampa mortal Invadido Tócalo Por el espíritu oscuro Vale Acaba de invadir un 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 NPC Espera, espera Me da tiempo a hacer esto No, no, no Me he equivocado, leche Viene, viene, viene Me va a crujir Encima me he equivocado Vale Lleva una maza de la leche Asesino de caballero Soric Un espadón Espectacular Lleva el pavo A invadir El pavo este, tío A ver Ojo, ojo Que cambia Pues estás a comer un hechicete Madre mía No le quito nada Con los hechizos ¿Y eso? No le quito una mierda, tío Con los hechizos Lo rompe la guardia ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando, tío? Increíble, tío Yo flipo, tío Me da Me da O sea, esto ha sido muy raro Y me da una de esto que pone Gracias Un gesto Increíble, tío Después de limpiar toda la mierda De la zona Me aparece el tonto este Es un NPC encima Tócate los huevos Es un maldito NPC, tío Y me rompe la guardia Y me mata, tío Increíble Es que Pasan unas cosas aquí Espectacular Vamos, rueda Vuelve, por favor Voy a poner esto Por si acaso ¡Madre mía! Espérate que todavía Me da otra vez ¿En serio, tío? ¡Ah, por Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Me estoy flipando hoy Estoy flipando muchísimo ¿Dónde va la rata esa? A ver ¿Dónde va la mierda la rata esa? Y encima Vuelve a estar el tolili este Es que no os lo perdáis Pero bueno ¡Hostia! Me cago en tu vieja Me cruje, me cruje Pierda las almas Pierda las almas Para coger las putas almas O sea, espera que hay una rata también Claro que sí ¿Quién está? ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Ya monta la fiesta aquí! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Madre mía, tío! ¡Qué espectáculo, tío! ¡Me está poniéndole unos nervios, tío! ¡Las catacupas! Por ahí no puedo subir Que me la lían Vamos a ver Si nos invade Bueno, claro Ahora nos invade el pavo este Porque me ha matado Soy muerto Si no hay nada Listo La nueva zona, ¿no? Este se leyó No, ya no me he muerto ahí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está poniendo unos nervios, tío! ¡Me sube! ¡Me quiero subir! ¡Me como la bola! ¡Ya verás! ¡Cómo me la como! ¡No! ¡Vaya! Voy a gastar las almas, tío Antes de nada ¡Qué espectáculo, tío! Bueno, creo que lo voy a dejar aquí Vamos a ir dejando aquí Y luego, si puedo, jugar un ratito más Ya bien por hoy, gente De momento ¡Ojo! ¿Y ese tío? Vamos a ver ese tío ¿Qué nos dice? Antes de irnos Hostia, hay dos tíos ¿Y eso? ¿Y ahora el escudo que llevo yo? ¡Ah! Ya sé quién es Henry de Astora ¿Verdad? El torreón. El torreón, o sea, tienes que ir yendo por las catacumbas porque no hay otro camino. Este no habla porque está mongolado. Pobrecito. Vale, y aquí no hay nadie más, ¿no? Bueno, gente, lo vamos a seguir dejando por aquí. Ya va bien por hoy y al menos de momento, como he dicho antes, voy a subir de nivel. Así que nada, señores. Luego, si eso, pues ya nos vemos. ¡Salud!